TARANTA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El estilo en la voz, nada, todo y basta. Los reyales, los navines, los navines, los britos, las cantan las cosas de los nubes que se van a ser. Las cantan las cosas de los nubes que se van a ser. Baci de largo, vaca de rosa, estamos muoreciendo la torre de rada, ¡Tamo Marello Vila Borberata! 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 Y nos cambiamos los tonos Mientras nos espetamos Pasamos la nottada Vamos a comer los castellos Y nos hacemos una ballada Son uno, son uno Cero no es de tamburellos Filch y tú tú la no Cero no es lo que más bello Son uno, son uno Cero no es de tamburellos Filch y tú tú la no Cero no es lo que más bello Filch y tú la no Son uno, son uno Cero no es de tamburellos Filch y tú la no Cero no es de tamburellos Filch y tú la no ahora si como el chivallo no es fácil divertir a todos o solo un gesto nato perdoce paulo mecalizzi e nicola lampe no 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 mecalizzi e nicola lampe ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!